bienvenidos a zona tutoriales muy buenas a todos amigos youtube hoy voy a enseñarle sobre la aplicación microsoft lens esta aplicación como pueden verla hace diversas funciones pero en el día de hoy voy a enseñarte a escanear ese tipo de documento este documento y este documento esta aplicación es muy versátil es parecida a google lens pero hoy te voy a enseñar las cinco funciones que esta aplicación posee comencemos bueno lo primero que vemos en esta aplicación si estás usando un dispositivo ios es esta manera también se puede usar en un dispositivo que no sea ios simplemente vemos una parte que se llama acción y en esta parte que se llama acción podemos ver tres funciones tabla y read que es lectura y la primera dice texto entonces podemos ver las tres funciones que posee en acción arriba podemos ver los idiomas dice que puede extraer el texto de cosas escritas o cosas digitales entonces a simple vista vemos todos los idiomas que esta aplicación soporta soporta para extraer soporta para extraer el texto vamos a poner este texto como ejemplo vamos a escanear esta parte en estas tres funciones en tabla en rip y extrae el texto como eso está en inglés lo vamos a hacer inmediatamente dejando el idioma como está no importa que no seleccionen bien si hay otra cosa que se ve por aquí no importa él automáticamente va a seleccionar este cuadro verde entonces le damos y automáticamente vemos que el programa acaba de seleccionar solamente la parte verde entonces para extraer este texto que está en inglés le damos donde dice confirmar si estamos seguros de que este programa tiene todo bien marcado le damos a confirmar automáticamente vemos que él está procesando extrayendo el texto de la página de donde lo tomamos la foto entonces vemos a continuación que nos sale todo el documento todo el documento que acabamos de tomar la foto si queremos copiarlo todo ya se copió todo o queremos compartirlo vamos a hacer el siguiente ejemplo para que vean con la en el apartado de tabla dependiendo la necesidad ustedes usarán el que más consideren en su caso entre mejor tomen la foto mucho mejor saldrá la información le damos capturamos el documento no aseguramos de que está correcto le damos a confirmar aquí podemos ver que el documento no sale en tabla vemos que está un poco más organizado eso dependerá de la necesidad que ustedes determinen en su momento cuando vayan a tomar la información solo en este vídeo estoy mostrando cada una de las novedades que esta aplicación trae podemos también copiarlo hacer una copia o necesita revisar o necesita revisarse podemos cambiar arreglar cualquier detalle y le damos a donde nos vamos a la tercera función de la primera función de la aplicación donde dice rick luego que le damos al apartado rip hacemos lo mismo el apartado lectura la diferencia de este y los otros es que este va a leer la información que nosotros le tomemos la foto centramos centralizamos bien la foto le tomamos la foto aseguramos de que se hizo perfecto le damos a confirmar él va a extraer es el texto y de esa manera él lo pondrá en modo lectura como van a ver a continuación pueden ver se aseguran de que toda su información está ahí y le damos a play para que veamos cómo se escucha contents F2 from the first presidency y le damos donde está la bocina podemos ver la velocidad que queremos que se escuche si queremos que se escuche un masculino presidencia to be like jesus ahora vamos a utilizar esta función para luego pasar por las demás con un texto escrito por mí le damos a texto no le voy a enseñar las tres porque ya vieron las tres las funciones que hacen solo vamos a utilizar unas de ellas y le dan él selecciona el texto como hace siempre selecciona bien lo cuadra bien deberían de seleccionar el idioma siempre tienen que tener pendiente el idioma posiblemente como sea algo tan sencillo él va a copiar bien lo que está en español pero se supone que él está en inglés ahora vamos a probar un texto pero en español entonces vemos el aterisco la raya que hice todo se ha marcado de manera correcta aquí también podemos extraer texto escrito a mano entonces vamos a pasar a un texto que verdaderamente está en español entonces vamos a agarrar la opción texto vamos a cambiar el idioma vamos a buscar el idioma español entonces ya que tenemos el idioma español y donde queremos tirar la foto donde queremos tomar la foto hacemos clic y automáticamente selecciona bien el texto que queremos le damos a confirmar y todo eso él va a sacarlo en español siempre tienen que tener en cuenta seleccionar un idioma específico si vamos a sacar cosas en español es poner el idioma en español si van a sacar en inglés o en el idioma que vayan a sacar la información como podemos ver acaba de sacar cada una de las palabras de manera correcta no tenemos queja de esta aplicación solamente es una de las una de las funciones que le estoy mostrando solo es una estas tres de la primera función ya la pudimos ver en tabla o en modo lectura vamos a sacarlo en modo lectura para que vean solamente hemos hecho la primera las demás son un poco más sencillas por eso he dedicado más tiempo a las tres primeras de la primera función selecciona siempre el idioma que vayan a sacar el texto entonces cuando le damos cómo mejorar nuestra enseñanza su función como maestro enseñar es más que tan solo presentar la información entonces pueden ver cómo él saca esa información pero siempre y cuando teniendo esto en el idioma que van a sacar la información pueden hacerlo con más textos pueden hacerlo con más textos pueden seguir probando pueden seguir escudriñando esta aplicación vamos a hacerlo con esta misma revista vamos a pasar de las de abajo de todas las cosas que él puede hacer vamos a pasar con el apartado de documentos esto lo que nos va a permitir sacar esta información completa o parte seleccionada también como pueden ver él selecciona partes también pero si lo hago como es un texto él simplemente va a sacar esto como texto y lo va a poner así en grande entonces en el apartado de texto podemos ver que podemos añadir más imágenes podemos hacer filtros si queremos que se vea más claro nosotros determinaremos que filtro usaremos si añadimos más imágenes imaginemos que quiero tirar una foto de aquí pero también quiero tirar otra de este texto o de este texto simplemente lo hacen así y seleccionan la parte que quisieran tirar el texto entonces cuando le dan que confirman esa imagen se va a agregar a la otra que ya tengo entonces la cosa que podemos hacer es podemos podemos volver a ver si quedó más centralizada volvemos y le damos le podemos dar a más podemos ver rotación podemos rotarla podemos eliminarla podemos reordenarla como nosotros queramos si digo quiero está para acá y está para acá en caso de que tuvieran mucho más imágenes pueden hacerlo de esa manera reorganizarlo podemos firmar dentro del apartado también podemos escribir un texto página 1 si fuera una página una información quisieran poner el color que quisieran ponerlo y eliminar aquí tenemos la opción de eliminar podemos eliminar y comenzamos desde cero tenemos la opción que es whiteboard haré con la computadora para que vean necesitamos una parte más grande porque es una pizarra también puede hacer partes de texto pero va a salir como si fuera una hoja quemada siempre asegúrese de tirar bien las fotos para que salga bien entonces ven como sale salen parecido a documento aquí podemos bajar la calidad o ponerla como la tengo yo en alta calidad pero esta opción es para para pizarras esta es business card esto es para tarjeta de crédito pero como este vídeo no voy a mostrar ninguna tarjeta de crédito lo haré con una tarjeta sin de una compañía de telefónica telefónica de mi país entonces ahora vemos que salió mejor eso es para tarjeta de crédito para cosas así que quieran que salga mucho mejor no tiene la promoción a ninguna compañía simplemente lo estoy haciendo con eso para evitar entonces vamos a tomar esta como foto en el caso de este manual de jesucristo le tomamos la foto lo aseguramos bien cómo guardar todo es igual todo es igual si le damos a don no necesitan tener cuenta esta es mi cuenta escolar que la voy a difuminar podemos guardar en imágenes en esta galería en pdf en one note en one drive word powerpoint y mandar a cualquier email o leo inmersión reading que era lo que le mostraba anteriormente en la primera acción que vimos en este programa una de las primeras funciones entonces si quisieran guardar seleccionan seleccionan el tipo de documento que van a guardar en el caso lo voy a guardar en mis fotos y automáticamente se guarda en mis fotos pero me queda como un backup ahora vamos a entrar a mis fotos y aquí vemos que acaba de guardar mi información es cuanto a esta aplicación espero con estos trucos haberle ayudado y poderle enseñado las funciones nuevas que trae nuestro microsoft lens una aplicación muy buena para hacer estas cosas y poder tener nuestra vida más útil el día a día es cuanto hasta la próxima cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del vídeo no 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 no